Bueno banda, pásenle, tomen asiento, vamos a hacer éxito, güiro Congas Sabor El príncipe Y escoria Grupo Grupo Oh, sí Se gusta Todos los negritos bailaremos esta cumbia, ya todas las nenas se disponen a bailar Todos, todos, todos bailaremos esta rola, con tabaco y rombamos todos a gozar Todos los negritos bailaremos esta cumbia, ya todas las nenas se disponen a bailar Todos, todos, todos bailaremos esta rola, con tabaco y rombamos todos a gozar Y ese bajito Esa goza Cumbia 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 ¡Sabor! Todos los negritos bailaremos esta cumbia Ya todas las nenas se disponen a bailar Todos, todos, todos bailaremos esta rola Junta baile que rumbo, vamos todos a gozar Todos los negritos bailaremos esta cumbia Ya todas las nenas se disponen a bailar Todos, todos, todos bailaremos esta rola Junta baile que rumbo, vamos todos a gozar Cumbia A gozar Junta baile que rumbo, vamos todos a gozar A gozar Junta baile ¡Gracias! 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 Me gusta bailar este compás Me gusta bailar este compás ¡Gracias! 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 Música Oh si Cumbra, cumbra Música Y venga ese tambor Música El príncipe Música Jumia Música 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 ¡A gozar! ¡Oh, sí! 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 ¡A gozar! ¡A gozar! ¡Oh, sí! 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 Y nos vamos a Marte 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 ¡Sabor! Y nos vamos a Marte 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 ¡Sabor! Y nos vamos a Marte Y nos vamos a Marte La vida Y nos vamos a Marte Y nos vamos a Marte Y aquí en Marte Y aquí estoy Cumbia Y nos vamos a Marte Y nos vamos a Marte Y aquí en 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 Marte Cumbia Y aquí en Marte Y aquí en Marte Y aquí en Marte Y aquí en Marte Cumbia Y aquí en Marte 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 Y aquí en Marte